La presidenta dispuso un incremento de la ayuda escolar anual que ahora será de 700 pesos. Cristina Fernández hizo el anuncio durante un acto en la Casa de Gobierno que fue transmitido a todo el país por cadena nacional. Hemos decidido hacer un aumento de esta cuota que era de 510 pesos a 700 pesos, o sea un 37,25% más. Esto llega a más de 3.200.000 chicos, beneficia a más de 2 millones de familias y también incorpora nuevos sujetos. Hemos incorporado a 177.000 nuevos argentinitos y argentinitas de 4 años para la sala de 4 con esta nueva ayuda. Además la mandataria detalló una serie de inversiones en obras de infraestructura de diverso tipo concretadas en el área educativa y que benefician a escuelas y colegios públicos de todo el país. Hoy, entre reparaciones de colegios, nuevos mobiliarios, entre sumas de 80.000 pesos que empezamos a entregar a los colegios para pequeñas refacciones, entre llamados a licitaciones para refacciones más grandes, hoy estamos disponiendo en el acto y hemos hecho entrega ya a gobernadores, intendentes e inclusive directivos de distintos colegios más de 1.500 millones de pesos en materia de inversión educativa. En lo que va del verano, más de 9 millones y medio de turistas visitaron las playas bonaerenses. Esta cantidad de visitantes generó entre enero y febrero un aumento en la ocupación hotelera del 6% en relación con la temporada anterior. En este marco, Mar del Plata se prepara para el primer fin de semana largo por los feriados de carnaval, con un alto nivel de reservas de entre el 90 y el 100% y excelentes perspectivas climáticas. Argentina en Noticias, Panorama Informativo de Argentina.ar